Hola, en este segundo video sobre los personajes inolvidables del cine, vamos a revisar otros 25 de esos personajes, esta vez en el cine de la década de los años 60 y 70. Les habla Nelson Cordido y debajo están mis señas. Comencemos. Seguiremos como siempre en orden cronológico. En el primer video revisamos los primeros 25 personajes. Si no lo has visto, te dejo un enlace en la descripción y también en el link arriba a la derecha. Nuestro personaje número 26 es uno que no se atrevería a matar ni una mosca, según sus propias palabras. Las moscas no corrían peligro en el motel que Norman Bates regentaba. Las mujeres sí, magistralmente interpretado por el entonces joven actor Anthony Perkins. Hola. El personaje número 27 es C.C. Baxter. Un empleado del montón en una gigantesca empresa en Nueva York que pretende ascender prestándole el apartamento a sus jefes para encuentros amorosos escondidos. La llegada del amor le hará replantearse la vida. Número 28 es una bella joven neoyorquina que aparentemente lleva una vida fácil y alegre. Tiene un comportamiento bastante extravagante. Por ejemplo, desayunar contemplando las vitrinas de la lujosa joyería Tiffany's en la quinta avenida de Nueva York. En la posición 29 tenemos a un dandy, cibarita, mujeriego, agente secreto y además con licencia para matar. El agente 007 James Bond interpretado por uno de los actores que mejor ha llevado ese rol sin con él. Número 30, Peter O'Toole en el papel de Thomas Edward Lawrence que apagaba un fósforo con sus dedos. Los nativos lo adoraban porque era un amante del desierto y del pueblo árabe. En cambio, sus superiores británicos creen que se ha vuelto loco. Posición número 31, Lolita, una preciosa adolescente de 14 años interpretada por Sue Lyon, por la que Humbert, el protagonista masculino del film, un hombre maduro, se enamora locamente. Número 32, Alexis Sorba, interpretado por Anthony Quinn, un hombre de carácter vitalista y de costumbres primitivas que ejerce una gran influencia en el joven inglés que viaja a Grecia para tomar posesión de una propiedad que ha heredado. Número 33, la guerra civil que sigue a la revolución bolchevique en la Rusia de 1917 mantiene al país profundamente dividido. En medio del conflicto asistimos al drama íntimo de un hombre que lucha por sobrevivir. Este hombre es Yuri Chivago, interpretado por Omar Sharif, poeta, médico, marido, amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta la vida de otros, incluida a su esposa y a su amante, una mujer de la que se enamora apasionadamente. Número 34, Benjamin Braddock, Dustin Hoffman, Benjamín acaba de graduarse, el futuro se presenta incierto ante él, invertir en plásticos, aceptar ofertas de trabajo de la familia o de los amigos de la familia. Mientras lo piensa, será seducido por una señora madura y casada, amiga de la familia. Y luego, Benjamín se enamora perdidamente de la hija de la señora. Dejemos que Simon Ann Garfunkel nos despeje en la mente con sus canciones. Número 35, Julieta es una bella joven, hija de los Capuletos. En un principio, se presenta como sumisa y dócil, pero a medida que avanza la historia, su amor hace que engañe a sus padres y que ante el dolor de ver muerto a su amado, decida suicidarse. Interpretada por la muy joven Olivia Hussein, de entonces 15 años. Número 36, durante una misión espacial, una supercomputadora dotada de inteligencia artificial se encarga de controlar todos los sistemas de una nave espacial tripulada. Estamos en el año 2001, hasta que la computadora, HAL 9000, comienza a asesinar a los astronautas. Tal vez, HAL 9000, no sea el antagonista de la historia, sino al contrario, el protagonista bueno que intenta sobrevivir a las contradicciones de la humanidad, poniendo en primera línea de prioridades la supervivencia de la especie y no la misión como principal objetivo. Número 37, Jigel McVein viene desde Nueva Orleans para su matrimonio con un granjero del oeste americano, viudo con tres hijos. Pero cuando llega, se encuentra con que una banda de pistoleros los ha asesinado a todos. Número 38, recuerdan a este desagradable pero inolvidable personaje, Alex, un joven muy agresivo que tiene dos pasiones, la violencia desaforada y Beethoven. Es el jefe de una banda de los drugos que dan rienda suelta a sus instintos más salvajes apaleando y violando y aterrorizando a la población. Cuando esa escalada de terror llega hasta el asesinato, Alex es detenido y en prisión se someterá voluntariamente a una innovadora experiencia de reeducación que pretende anular drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial. Número 39, América hizo de él lo que fue. Así resumía Don Corleone su carrera desde que huyó de Sicilia, del pueblo de Corleone y se instaló en Nueva York para acabar siendo el padrino. Marlon Brando es ese padrino, es esa voz ahogada, esas mejillas como globos, ese acariciar a un gato y esas ofertas que no puedes rechazar. pero Vito Corleone es también el Robert De Niro de los flashbacks del padrino 2. Número 40, Sally Bowles, una joven cabaretera en Berlín de los años 30. Ver a Sally es ver a Lisa Minnelli. El partido nazi domina una ciudad donde el amor, el baile y la música se mezclan en la animada vida nocturna del cabaret. Esta fotografía en blanco y negro fue tomada durante el rodaje y fue publicada el 19 de enero de 1972. Número 41, Reagan es una niña de 12 años víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre aterrorizada tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir, que se trata de una posesión diabólica, decide practicar un exorcismo. La película de terror más popular en su tiempo. número 42, Jack Yates un sabueso con olfato hasta que le rajan la nariz. Se topará con esa subterránea corrupción económica y moral en Los Ángeles. Así estamos más acostumbrados a verlo porque es como aparece en dos terceras partes de la película. 43 ¿Recuerdas a este personaje? Por supuesto que sí. A lo mejor no recuerdas el nombre. Randall está condenado por asalto. Es recluido en un hospital psiquiátrico donde queda atrapado sin salida. La inflexible disciplina del centro acentúa su tendencia al desorden y acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica. El film también es conocido como alguien voló sobre el nido del cucu. Este es otro personaje que quizás no recuerdes el nombre pero que seguramente conoces. Robert De Niro supo encarnarse a la perfección en Travis que se miraba al espejo desafiante las contradicciones y los terrores de los tiempos modernos de esas metrópolis hijas de la guerra de Vietnam noches de drogadictos proxenectas y prostitutas infantiles. Número 45 Rocky Balboa un desconocido boxeador a quien se le ofrece la posibilidad de pelear por el título mundial de los pesos pesados con una gran fuerza de voluntad Rocky se prepara concienzudamente para el combate y también para los cambios que acabarán produciéndose en su vida. Número 46 Los que fuimos adolescentes en los años 70 imitamos aunque hoy nos dé vergüenza reconocerlo a este chulo de barrio cuyos únicos momentos de gloria eran convenientemente trajeado y arreglado sobre la pista de baile de una discoteca. número 47 los niños se quedaban boquiabiertos ante ese villano en armadura negra que hablaba entre respiraciones sin saber que en realidad era Anakin Skywalker el padre de Luke and Leia y Número 48 desde una galaxia remota un recién nacido es enviado por sus padres al espacio debido a la inminente destrucción del planeta donde viven la nave aterriza en la tierra y el niño es adoptado por unos granjeros que le inculcan los mejores valores humanos con los años el joven se irá a metrópolis y allí usará sus poderes sobrenaturales para luchar contra el mal para ello tiene una doble personalidad el tímido inseguro Clark Kent que al momento de actuar se convierte en Superman número 49 triple actuación de Sigourney Weber la primera heroína de una superproducción estadounidense había muchos que se oponían a que una mujer fuese la héroe de la historia resulta al inicio un personaje antipático de reacciones masculinas sin sentido del humor y sin solidaridad hacia sus compañeros es la única sobreviviente gracias a su inteligencia número 50 Jack Torrance un escritor bloqueado la bebida un pasado de maltratador y los fantasmas de un hotel aislado en invierno hacían una combinación explosiva que halló en su tocayo Jack Nicholson el mejor transmisor de una locura sobrenatural y con esto finalizamos este segundo video de personajes inolvidables en el cine pronto viene la tercera parte dale like y suscríbete para que sigas viendo videos como este y bueno esto se terminó chao no no Gracias.